Corazones, 29 de diciembre, el último 29 del mes del año para la abundancia que vamos a coger. Vamos a coger el elefante, le vamos a quitar el billete del mes pasado, el día 29. Además, este año que viene entra, 2024, es muy maravilloso para el elefante de la abundancia, ya que este mes de febrero sí que tiene 29, ya sabéis que es un año bisierto. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar el billetito diciendo el dinero, la abundancia y la prosperidad llega pronto a mi hogar, este billete se multiplica por 100.000, ¿vale? Lo tenemos que liar. Estoy grabando con una mano, es muy complicado. Lo metemos por la trompa del elefante y le damos otro pliegue para que se quede así, ¿vale? Como el del mes pasado, diciendo que ese 100 multiplique 100 veces 1.000, ¿vale? Entonces, pues serían 200.000 euros, porque es un billete de 20 euros. Hasta cuando se deja, pues hasta el día 29 de enero, ¿qué se hace después? Este billete de hoy, pues me voy a comprar dos botellas de Coca-Cola, dos botellas de Coca-Cola y me gasto el billete hoy, 29, no puede ser mañana, hoy 29, ¿vale? Que tengáis lluvia de bendiciones y recordad, este año 2024, febrero, tiene 29 días. Podemos hacer todos los meses el ritual del elefante. Si se te olvida un mes, lo puedes dejar ahí y al mes siguiente lo haces. Que tengáis lluvia de bendiciones y feliz año.